¡Suscríbete al canal! Amargados a los 25 y dudas hasta el túnel No todo es nego y relaciones hasta el culmen Otros han madureado tanto pero siguen culmen Caminar sin zapatos, morir con las botas puestas Mientras me coronan de espinas por debajo pecan Cosen camisa de 11 barras, comen lo que les dan Para luego quejarse que su vida es mierda Muchos pseudo-hippies yendo al bosque a posar Pegados al wasabi y sin conexión natural Luego el chorro de babas para el Instagram Están lejos del sistema pero del neuronal Vacilo a diario mil palabras si no hay máquina Acá en mi finca barro, carbón y tinta Las ideas se ordenan solas no te aflijas Y si no pasa no pasa tampoco pinjas Si quieres plata loco pégate un imán Puros loros que se las dan de bacanos por acá Re-niegan del gobierno y hablan de ganarse el pan Y hasta el camello palanqueados por papá Sueñan con casarse, casa propia y los bebés ¿Y después qué? ¿Y después qué? De ganas se apura antes de que le den las 10 Solo lave bien el plata porque ahí mismo va a comer Pa' tus pantuches de traje alegando clase Volviendo el carro listo para que tus hijos paguen Lo que vale no es proporcional a lo que gaste Y con perfume disimulan esa peste Disfraces de teóricos y hasta de gangsters Esta noche dormir sobrio me resulta frustrante Claro que no pasó si no lo publicaste Bienvenido a este milenio de farsantes Disfraces de teóricos y hasta de gangsters Esta noche dormir sobrio me resulta frustrante Claro que no pasó si no lo publicaste Bienvenido a este milenio de farsantes Esta noche dormir sobrio me resulta frustrante Esta noche dormir sobrio me resulta frustrante Prostrante